muy buenas chicos otro vídeo de roger company este vídeo la verdad llevo tiempo queriendo hacerlo vale y tal como estoy viendo que la cosa no cambia pues creo que lo voy a hacer vale esto va sobre el arranque de la arranque simplemente vale el modo arranque estás viendo tanto la temporada pasada como esta temporada que sigue siendo la puta misma mierda os voy a decir qué pasa vale como sabéis pues el arranque supuestamente había puesto un nuevo sistema de emparejamiento muy bueno vale para mejorar esta experiencia de juego qué pasa que esto es totalmente falso vale yo estoy hasta las narices de estar jugando arranque y os lo digo en serio lo primero me parecen con gente literalmente nueva que ni saber lo que hace vale el equipo rival es unas putas máquinas y eso es totalmente cierto ni siquiera hay un balance de que por lo menos yo que sé que un rival será bueno no que sea no es que pareja el top bueno contra el top malos tío todo todo lo que me pareja a mí siempre jugando corrando los juegos es todo penoso tío es una puta vergüenza lo segundo yo esta temporada estoy recién empezando a jugar arranque vale y estoy esta vez me he clasificado en un rango plata pues me están emparejando con gente que ya son incluso rango mercenario vale contra la gente que son rango mercenario y de hecho tengo pruebas que si queréis lo paso por el disco vale que por cierto si queréis unido al grupo de disco abajo en la caja de en la descripción pues tenéis los enlaces vale pues esto mismo vale que me están emparejando contra rivales siendo yo de un nivel piata piata 4 así vale con gente mercenario de hecho ahí está también otra de porquería porque supuestamente el ranking es un tema de que te empareja por habilidad vale dentro de tu mismo rango sin nivel más para arriba o sin nivel más para abajo vale o sea literalmente o sea ya me están emparejando con gente o sea de un nivel de por funcionar mío vale ahí está otra vez el emparejamiento tan nefasto que tiene el arranque yo lo digo totalmente serio este es modo tanto de demolición como asalto vale que de emoción o sea asalto me parece bueno eso ya veré en otro vídeo pero en todos estos modos me parece para mí un puto partido de recreo tío aquí entra todo el mundo a jugar aparte aparte de que está una mierda de balanceo de por nivel aquí todo el mundo entra a jugar como si fuesen modos normales va cada uno a su puta bola no sabes lo que es jugar por equipo no sabes lo que es jugar por objetivo vale y a mí eso me toca las pelotas vale una cosa en partidas normales pues vale si a veces me jode perder pero me da igual vale de todo lo que cabe pero en realidad es un modo que yo me lo tomo en serio tío vale como cualquier otra persona que con dos de su cabeza pero es que no 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 puedo esto me supera ya tío es que me supera porque todas las putas partidas son mierda y yo lo digo en serio si jugáis esto te voy a jugar en grupo tío vale y es que es lo que lo digo siempre si juegas en grupo no suele tener estos problemas pero es que no me tiene por qué obligarme a jugar en grupo vale es un juego online que tiene que ofrecer que ofrecer una buena experiencia en el juego en cuanto al emparejamiento y todo y más siendo rank es vale que rank es no es un modo normal que bueno de poner enlazo con gente de raza que rank es lo dice gente con tus mismos niveles de destreza tío y me está emparejando con gente así vale y pero bueno este me ha estado pidiendo ya el tema de asuntos si se me ha olvidado pero sigo vale esto yo creo que no va a cambiar y seguro que no va a cambiar vale estamos ya mucho tiempo quejándonos sobre el emparejamiento sobre todo rank esto no va a cambiar vale la solución cuál es que no juguemos a rank es que eso es un cachondeo pero es cierto vale si dejamos mucho jugador de jugar de rank ellos se van a dar cuenta de algo está pasando porque la gente no juega rank vale pues entonces ya pues se ponen las pilas y es que todo viene como sé todo vale si tú consumes un producto o un tipo de música y aunque sea una mierda pero tú lo sigue consumiendo qué pasa tú estás dando a entender que ese producto te está gustando entonces te lo vas a seguir vendiendo vale pues lo mismo pasa aquí si somos los mismos tontos que estamos jugando sabiendo que es una mierda de esto el arranque del emparejamiento y todo y no ofrece un sistema adecuado al emparejamiento porque pasa por ello no se van a molestar porque porque es un modo que se sigue jugando bastante si me entendéis pues os digo que la solución sería que deja de jugar un tiempo arranque y que vean que aquí de verdad no estamos jugando por cierto tipo y ya tendrá que tomar media aspecto porque la gente no juega a rank que no sé que vale y ya pues que lo solucione pero en serio esto es un puto partido de requeo y os lo digo también si totalmente en serio vale que esto es la parte que se me ha idea tú jugando solo siempre el juego va a hacer que va a perder simple te va a perder y es que es desgraciadamente así como suerte ganará una partida de cada diez partidas podrás ganar una o dos pero el juego está ahí como yo lo veo está hecho para que tú reclare como juegues con random sobre todo con random está hecho para que tú reclare las partidas es que así esto está hecho para que el tramposo y el pro sean más buenos es mi punto de vista vale y lo que estoy viendo desde que llevo jugando a gangueti yo jugué la primera temporada la temporada pasada estuve jugando a full vale estuve jugando a full la semana de la temporada pasada y es lo mismo bien es lo mismo vale no cambia y lo dicho esto está hecho para que gente normal o gente mala regrese la partida porque porque no lo va a empezar con gente sonido lo va a empezar con gente buena para que sea más buena y esto así vale bueno voy a empezar un poco más sobre este tema pero no quiero olvidar mucho vale este en piano y tengo cosas que hacer pero eso vale de nada nos va a servir que nos quejemos porque ya llevamos bastante tiempo y si no a todo caso como digo no van a hacerlo vale la solución como digo dejamos hay que dejar de jugar a gangueti y queremos que todos los soluciones y sé que esto va a ser imposible porque sé que todo el mundo va a seguir jugando a gangueti y bueno así van las cosas vale es como que te quitan el pan pero por no protestarte te lo van a seguir quitando siempre bueno gente esto es un pequeño vídeo rápido que he hecho vale no sé qué opináis vosotros dejadme un comentario vale os leo o contestaré siempre que pueda vale cuando tengo un hueco contestaré y bueno decidme vuestra experiencia en ranking